¡Aplausos! ¡Aplausos! Después me arrepentí y lo pagué con creces ¡Coco madera! No vuelvo junto a ti por más que quieras Porque el quererte Te juro que me ha dado mala suerte ¡Coco madera! No quiero tu cariño aunque me muera Y por mi parte Me vale más perderte que encontrarte No insistas, no me engañes El zorro pierde el pelo Nunca las mañas Ni digas que has cambiado Que te has encaminado Porque lo sé muy bien Son arquimañas Pero ya no te creo Ese mismo bolero Lo escuché tantas veces Y cuando dije sí Después me arrepentí Y lo pagué con creces ¡Coco madera! ¡Coco madera! No vuelvo junto a ti por más que quieras ¡Coco madera! 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 ¡Coco madera!